Mi nombre es Valdemar Banda Dávalos Nuestro México del futuro es un México donde ya no exista discriminación no exista tanta pobreza donde los políticos realmente se dediquen a servir al pueblo y donde el pueblo sirva también al pueblo donde los niños no tengan que sufrir hambre donde los niños no tengan que sufrir ningún tipo de violencia donde todos podamos salir a las calles y donde todos podamos vivir en paz